Agentes de la seccional primera aclararon el robo de una moto en las últimas horas con la detención de un implicado que ahora está bajo proceso. El caso se inició con la denuncia de una mujer el pasado 15 de enero. La falta fue por una moto de su propiedad marca Wiener 125 centímetros cúbicos, matriculada OAX 893. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Herrera. Mediante averiguaciones realizadas por parte del Grupo Integrado de Investigaciones, los agentes indagaron a un masculino de 18 años. Finalmente, el implicado concurrió a la sede letrada, donde luego de finalizada la audiencia correspondiente, la juez subrogante dispuso para el joven identificado como FNCV el procesamiento sin prisión de un delito de hurto especialmente agravado. Las autoridades, además, le dispusieron una medida sustitutiva por el término de 90 días, al tiempo que los investigadores recuperaron parte del vehículo. Gracias por ver el video.